El que regresó a la comarca lagunera fue Don Vicente Fernández, quien logró hacer del Coliseo Centenario Torreón un gran palenque para 7500 personas. Aunque la gente empezó a llenar aquel coloso poco a poco, destacaron entre el público figuras como el papá de Jaime Camil, el nuevamente campeón Christian Mijares y algunos de los jugadores de Santos Laguna, así como su director técnico Rubén Romano, quienes escaparon una noche antes de su concentración frente al partido contra los potros del Atlante para cantar con el papá de los potrillos. Mientras Osvaldo Sánchez entró a saludar a Don Vicente, el mariachi empezó a tocar para el beneplácito del público. Así, a las 9.40 de la noche, el charro de Buenitán, fajándose los pantalones, se reencontró con su público comarcano, con la canción Mi Amigo el Tortillo. Mujeres Divinas, La Ley del Monte, Acá Entre Nos, Estos Celos, fueron algunas de las canciones del gran repertorio de Vicente Fernández. Pero la noche tenía grandes sorpresas, no solo para el público, sino para el mismísimo gente, quien después de una hora de concierto y mientras cantaba hermoso cariño, Alejandro Fernández, sí, el menor de sus potrillos, hizo alto presencia, por lo que Don Chente lo invitó a compartir escenario con los temas Amor de los Dos y Perdón. Con el primer, con el otro aire, es por el susto que me lo ha pasado, salió de acá, y tenía, como usted, como yo, con artistas, que tengo mucho tiempo que no lo he tenido desde, desde diciembre que pasamos, pero la verdad, se me ha dado la idea de tener muchísimas ganas de saludar a todos los maestros, y de disfrutar con los maestros. Y que me fue aquí para que nos ayude. Con tres horas de música, el cantante de 70 años se despidió, dejando entre los presentes una velada que nunca olvidarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!